Música Las canciones que a ti te gustaron Que en mi celebrada siempre te canté Las canciones que la llevó el viento El viento también se llevó mi interés Cuando me ganan las estrellas De las estrellas, la luna y el sol Cuando me ganan las estrellas El Señor te ha dado el viento Vas a pagar Las tiempas que hicimos de conmigo Y el Señor Lo que te va a pasar por castigo Pagarás en tus noches oscuras Porque no sepan como respaldas Para entonces no habrá quien te cante Que te abre las estrellas De los labores ojo Para entonces quisiera mirarte Viviendo del cielo La luz del farol Pagarás en tus noches oscuras Pagarás en tus noches oscuras Se van como respaldas en tus noches oscuras Se van como respaldas en tus noches oscuras Para entonces no habrá quien te cante Pagarás en tus noches oscuras Pagarás en tus noches oscuras Pagarás en tus noches oscuras